Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues hoy es sábado y ese ejercicio que habíamos venido haciendo de manera total, es decir, incluyendo los 12 signos, pues hemos cambiado un poco el formato y en esta ocasión pues vamos a dividirlo por elementos. Entonces, en este caso toca a los signos de fuego. Si tú eres Leo, si tú eres Sagitario, si tú eres Aries, y si quieres saber cuál es el mensaje de tus ángeles, bueno, pues vamos a ver qué te quieren decir. Vamos a comenzar a hacer nuestros paquetitos de acuerdo a cada signo y después comenzamos a explicar. Espero que estés teniendo un domingo agradable, que lo ocupes para descansar, para meditar, para consentirte, para apapacharte. Vamos a ver. Aries. Leo. Sagitario. Los estoy citando en el mismo orden en el que aparecen en el calendario. Aparece primero Aries, después Leo y después Sagitario. Vamos a sacar el consejo de los ángeles del romance. Aries. Leo. Sagitario. Vamos a comenzar con nuestro ejercicio, con nuestra lectura, como tú prefieres llamarle, hacemos a un lado nuestras lecturas de Sagitario y de Leo, y vamos a comenzar con Aries. Vamos a ver, Aries, ¿qué te dicen los ángeles el día de hoy? Tenemos la carta del 10 de bastos, tenemos la carta del sumo sacerdote y tenemos la carta del 7 de bastos, muchos bastos. Nuestro consejo y el mensaje de tu ángel. A ver, para comenzar aquí hay muchos bastos. Lo que significa que al ser esta lectura, una lectura que va enfocada al aspecto emocional, pues creo que las emociones de la persona por la que estamos preguntando o las mismas emociones que nosotros estamos teniendo están muy enfocadas a todo lo que tiene que ver con la pasión y con la atracción. Creo que al abrir nuestra lectura con un 10 de bastos, pues estamos por cerrar un ciclo con esta persona o con alguien más en nuestra vida, un ciclo que nos provoca agobio, que nos provoca pesar, que nos hace sentir reprimidos en muchas ocasiones. Y creo que al cerrar este ciclo podemos elevar el nivel de compromiso con otra persona que sí es de nuestro interés, porque la relación que estamos teniendo en este momento nos agobia, nos cansa. Es una relación que no nos satisface del todo y con la que queremos terminar. Entonces creo que lo peor de esa relación está por concluir, estamos por cerrar este ciclo y por abrir uno nuevo. Y ese nuevo ciclo que vamos a abrir nos va a llevar a elevar el nivel de compromiso con otra persona con la que sí tenemos una conexión más fuerte. El sumo sacerdote nos habla de una conexión más que pasional, es una conexión a nivel espiritual que estamos teniendo con esa persona. El sumo sacerdote al estar en el centro de la lectura y al ser un arcano mayor, pues es el significado que debería primar por encima de los otros. Y el sumo sacerdote te está diciendo que sea lo que sea que estés viviendo, porque tanto el 10 de bastos como el 7 de bastos me anuncian conflictos con esa persona. Creo que esos conflictos van a desaparecer. Creo que las soluciones se van a hacer presentes en tu vida y creo que todo va a cambiar de una manera positiva. Pero tienes la carta del 7 de bastos y el 7 de bastos te invita a ser valiente. Te dice tú quieres salir de esto y aumentar tu nivel de compromiso. Sé valiente, no bajes los brazos. Aquí hay muchos enemigos ocultos que no quieren que las cosas se den como tú las estás deseando o como tu personita especial las está deseando. Pero si tú eres valiente y no bajas los brazos, esto se puede conceder. Te sale la carta de la diversión en el como consejo de los ángeles del romance y te dicen que bueno, pues antes de llevar la vida con un poco más de ligereza, porque al tener tantos bastos me hablan de un gran agobio. Entonces trata de llevar la vida con ligereza. Las soluciones irán apareciendo poco a poco. Por lo pronto tú vive enamorada de ti mismo, enamorada de tu entorno. Diviértete, disfruta, que todo se va a solucionar. El mensaje que te da el ángel Sonia te dice, te traigo un mensaje de un ser querido difunto. Estoy feliz, en paz y te quiero mucho. Por favor, no te preocupes por mí. Tú sabrás si tienes algún familiar, algún amigo al que tú hubieras querido mucho y del cual estuvieras preocupada. Creo que el mensaje que te trae esa persona es que está bien y que te quiere. Te quiere mucho, entonces que tengas esa tranquilidad. Vamos a ver qué sale para Leo. A ver, Leo, vamos a ver qué sale para ti. Tenemos la justicia, tenemos el 10 de copas y tenemos la templanza. A ver, tenemos aquí la justicia y creo que la situación que estamos viviendo ahorita, sea la que sea, es una lección de vida. Tiene que ver con el aprender a valorarnos a nosotros mismos, el aprender a reconocer nuestro propio valor, nuestro propio respeto, a reconocer nuestros límites y hacerlos o dárselos a conocer también a las personas que forman parte de nuestro entorno. Creo que al salirme el 10 de copas junto a la justicia, puede ser que la relación por la que yo estoy preguntando tenga que ver con un matrimonio. El matrimonio puede ser tuyo o puede ser de la persona por la que tú estás preguntando. Y creo que aquí lo que tú tendrías que ver, si el matrimonio es de la persona por la que tú estás preguntando, yo creo que aquí lo que tú tendrías que ver es si merece la pena seguir luchando por esta relación. Yo veo que en un futuro, si no estamos teniendo contacto con esa persona, la comunicación se va a volver a dar porque estamos cerrando con la templanza y la templanza me habla de un final de ciclo con el 10 de copas, pero de que la comunicación se vuelve a abrir. Puede ser que la persona por la que estás preguntando llegue a tener una terminación en la relación en la que se encuentra ahorita y abra de nueva cuenta la comunicación contigo. Pero de no ser así, yo te diría que te enfoques en esta carta, que es la carta de la justicia, que analices esta relación con honestidad, que veas si esa relación te llena, si esa relación es verdaderamente buena para ti, para tu vida, para tu emocionalidad. Y si es así, bueno, pues aquí más adelante con la comunicación abierta se puede llegar a un arreglo y se puede dar una reconciliación. Pero si no es así, de igual manera se pueden hablar muchas cosas y llegar a un acuerdo en el que tal vez ese acuerdo sea decir esto yo no lo puedo permitir, esto yo no lo puedo vivir y lo tengo que soltar. La carta que nos está quedando por parte de los ángeles del romance es que dice que el tiempo de Dios y del universo es perfecto. Lo que tú estás deseando está trabajando para ti, pero debes de tener paciencia porque el tiempo divino y tu tiempo pues no son iguales. La carta que nos sale como consejo por parte del oráculo del mensaje de tus ángeles es el ángel de Sire y dice no, las condiciones no son favorables en este momento. Espera o analiza otras opciones y pídele a tus ángeles que te ayuden, te guíen o te conforten. Entonces fíjate cómo aquí estas dos cartas nos dicen que es tiempo de esperar. Y aquí estas cartas lo que nos están diciendo, la comunicación se va a dar, pero está un poco lejana porque es la última carta y porque además la templanza no es una energía tan rápida. Pero aquí va a tener mucho que ver con la solución de esto que estás viviendo, el análisis que tú hagas de lo que tú mereces, de lo que tú puedes dar, de lo que tú puedes esperar en una relación. Bueno, vamos a continuar por último con Sagitario. Sagitario, tenemos el rey de bastos que te estaría representando a ti, tenemos el caballero de copas y tenemos el as de espadas. A ver, vamos a ver. Para empezar, estamos teniendo a ti, o sea, te estoy viendo a ti en la primera carta porque a ti te representan los personajes de la corte del rey de bastos, del palo de bastos. Entonces estamos abriendo con un rey de bastos, lo que significa que tu participación en esta situación que estás viviendo es sumamente importante. Tu energía es trascendente en esta situación que tú estás viviendo. Y me parece que tú estás en la búsqueda o en la espera de recibir mensajes de alguien a quien tú amas profundamente. Y yo te diría que esa persona también te ama a ti porque este caballero de copas está volteando hacia este rey de bastos. Y esto me habla de que aquí hay sentimientos, hay sentimientos fuertes que tienen que ver con ese sentimiento que sale del corazón. Entonces creo que esta persona te piensa, te sueña, te anhela. Y tarde que temprano yo creo que terminará por comunicarse contigo porque estamos cerrando con un haz de espadas que en este caso representa la victoria. Entonces si estamos cerrando con una carta de victoria y estamos en la espera de noticias de amor de una persona que nos esté interesando, yo te diría que esas noticias las vamos a recibir, que esas noticias nos van a dar la victoria. Y la victoria va a ser en esa situación que estamos esperando. Pero aquí es bien importante tu liderazgo en esta situación. Es decir, tienes que llevar la relación de la manera que tú quieres y encauzarla hacia el objetivo que estás deseando porque lo vas a conseguir, pero va a depender de ti. La carta que nos está quedando como consejo de los ángeles del romance es la carta de la pasión. Y nos dice, permite que tu corazón y tu alma canten y disfruten. Ten paciencia, disfruta el momento. Aquí yo creo que hay una gran pasión, hay una gran atracción con esa persona por la que estás preguntando y finalmente la comunicación se va a dar. Creo que terminará por expresarte los sentimientos que está teniendo con respecto a ti. El mensaje que nos sale por parte de Betania es, cuando cuidas muy bien de ti, todos salen beneficiados. Hoy relájate con un masaje, un baño, con sales de mar o un pericurio. Entonces, cuídate mucho, aprovecha que hoy es domingo, apapáchate, consiéntete y bueno, vas a ver que eso trae muy, pero muy buenas vibras. Muchísimas gracias, personas de los signos de fuego. Nos vemos mañana en nuestras lecturas intuitivas. El martes salen lecturas signo por signo de Futuro Inmediato en el amor. Muchísimas gracias.